Querido Papá Noel, este año he sido bueno. ¿Qué estás hablando, mamarracho? Ya está, el resto lo puedo tirar a la basura. Esto es una mier... Ok, vale, bueno, al menos déjame pedir algo para mis Wolfies. Deseo concedido. Este mes el espíritu navideño llega a Patreon con muchas sorpresas y regalos. Organízate con los calendarios de tus franquicias favoritas. Relájate con el libro de colorear oficial del canal con nuevas y divertidas ilustraciones de Facu Rodrigo. Conóceme un poquito más con el preguntas y respuestas mientras ponemos el árbol de Navidad. Ríete con las reacciones de los nuevos episodios de Rainbow High. Descubre todos los detalles de las muñecas del arco iris con las reviews de Skylar Bradshaw y Ruby Anderson. O abre conmigo en Nochebuena el regalo que mis patrones pidieron a Papá Noel. Y es que ahí no acaba la cosa y es que tenemos más PNGs de franquicias como Monster High, Rainbow High, Bratz, Barbie, Cape Club, LOL Surprise, Ever After High o Disney y los checklists actualizados de más de 20 franquicias. Y quizás alguno nuevo. Vuelve a la cueva, vuelve por Navidad. Y disfruta de tu colección como todo un Wolfie. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy tenemos un plano un poquito más de lo normal de cerca. Me podéis ver yo creo que hasta la campanilla, pero básicamente tengo este plano porque el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. No está necesariamente vinculado a lo que son las muñecas, pero se puede utilizar en las muñecas. Dejadme que me explique. Una de mis queridas Wolfies en Patreon, llamada Shelly, me ha enviado un paquetito, ¿vale? Con muchísimas cosas rollo Navidad, ¿no? En plan hay pendientes, hay coleteros, hay también pinzitas para el pelo. Y aunque al principio estuvieran pensadas a lo mejor para Martina o para muñecas como Nancy o como las Noa Dolls. Creo que al final yo voy a acabar usando la mayoría de esas cosas. Por lo menos los pendientes creo que se van a ver muy guay en cámara. Yo abierto el paquete, ¿vale? Yo le dije a Shelly en Patreon, todavía no he visto nada del paquete, estoy reservándolo para grabar un vídeo porque me parece divertido grabar este tipo de contenido. Pero después el paquete estaba ahí y mi madre y yo somos personas impacientes y entonces al final acabamos abriendo el paquete y acabamos mirando las cosas que había adentro. Y ya ella ha dicho, estos dos pendientes los quiero llevar yo en Nochebuena y se vienen conmigo. Yo ya he visto cosas de las que vienen en los paquetitos y por eso sé que pues merece la pena verlo y que va a ser divertido verlas con vosotros. Antes de meter la intro y ver lo que hay dentro del paquetito, venía esta tarjeta, este sobrecito que pone Andrew. Y dentro como puedes ver hay una tarjetita súper fancy, súper dorada con estrellitas. Por cierto, Shelly tiene una preciosa letra que no sé si se verá, se parece bastante a la mía. O sea, la mía es la versión fea de la de ella. ¡Feliz Navidad, Andrew! Ese soy yo. Deseo de todo corazón que disfrutes de la fiesta más magnífica del año. Ojalá te regalen muchas muñecas estas fiestas y disfrutes de un nuevo año y un corazoncito dibujado. Gracias por ser tan auténtico, por favor no cambies nunca. Nos vemos por la cueva cercana, que eso es Patreon. Si no estás suscrito a Patreon, por favor, planteátelo. Hay gente fabulosa como Shelly ahí en Patreon, en nuestra cueva cercana. Un beso enorme, otro corazoncito, aunque este parece más un culito. Muchísimas gracias. Estas cosas me hacen mucha ilusión. Yo no sé ahora, me lo tenéis que dejar en los comentarios, pero cuando yo era pequeño, hasta mi madre lo dijo, lo puedes poner al lado del árbol de Navidad como se hacía antiguamente. Antiguamente en mi casa se llevaba mucho esto de enviar las postales, y teníamos postales de estas que abres así, y suena una musiquita horrible que se te mete en el cerebro y se te taladra lo que son los sesos. Y se ponían todas así como en el árbol o colgadas en lo que son las ventanas o cosas así, y era como una tradición muy antigua, que ya se ha dejado de hacer porque obviamente nadie se toma el tiempo de mandar estas preciosas postales como ha hecho Shelly, yo incluido, me odio por ello. Pero muchísimas gracias, me hacen mucha ilusión las postales, me encantan, me encantan estas cosas, yo las guardo todas en una carpeta que tengo y me fascinan, me hacen toda la ilusión del mundo. Estoy nervioso, mira, estoy temblando, estoy nervioso, quiero abrir ya el paquete, así que vamos a meter el intro y vamos a ver que me ha enviado Shelly. ¡Oh, mira! ¡Cascabeles! Bueno, cuando abrimos el paquete, ¿vale? Tenemos ahí un piso. Lo primero que vemos es esta diadema que me voy a poner desde ya. Cuando mi madre la vio fue como, ¡ah! ¡Mira lo que tú querías! Porque yo este año quería tener como una cosa de estas de Navidad. ¡Oh, no se ve! ¡Ah! ¡Son súper cute! Son dos arbolitos de Navidad con purpurina, es adorable. Tenemos como distintas bolsitas. Este tiene algo que parece cascabeles. Tenemos por aquí unos pendientes, que son como unas estrellitas. Son súper cute, lo puedes utilizar todo el año. Unos árboles de Navidad y después por aquí tenemos calcetinitos. Yo obviamente solo tengo un agujero y normalmente se me cierra, pero vamos, no me pongo el pendiente un día y al día siguiente ya le tengo que abrir otra vez de nuevo. ¡Es cute! ¡Me gusta! Me gustan estos porque puedo llevarlos y no son como otros que vamos a ver ahora, que son como súper gigantes y que llama mucho la atención. Y a ver, para los vídeos está guay, pero yo no me veo yendo a comprar, pues no sé, medio kilo de pollo a la carnicería con ese tipo de pendientes, ¿no? ¡Son súper cute! No me digáis, estos me encantan. Aquí hay otro, por supuesto, vienen dos de cada, viene la pareja. Y mi madre en cuanto los vio dijo, esto los voy a poner yo en Nochebuena. La Rachel los va a llevar, la mamá Wolf los va a llevar. Y estos para un vídeo sería divertido, pero el problema es que hace mucho ruido. ¡Pero mirad qué monos quedan! En cuanto entres en una tienda así, te mira toda la tienda, así que si te gusta ser el centro de atención en cualquier lado, lo puedes llevar. Hombre, a un funeral no te recomiendo llevarlos, sería un poco irrespetuoso. ¿Sabéis cuando vais a una discoteca o lo que sea y te metes en el baño y el baño no tiene cerrojo y entonces estás como súper, súper, súper alterado y súper nervioso porque tienes miedo de que mientras estés haciendo pipí o lo que sea, entre alguien en el baño? Con esto no tienes ese problema, porque tú estás en el baño así y cuando escuches a alguien, tú lo haces así con la cabeza y entonces la persona dice ¡Ah! Hay alguien dentro, no voy a entrar. Al final son útiles. Y más para estas festividades que todo el mundo sale de discoteca. Vamos con la bolsita número 2. Tienes chokers, ¿vale? Yo soy una persona que veo a los demás llevar un choker y digo yo, súper cute, pero después me los pongo yo y no sé, me da la impresión de que no soy persona de choker. A lo mejor este que es más discretito puede quedarme cute. No lo sé, parece que me... Este lo puedo utilizar, este es mono, es discretito, es un look. A lo mejor para algún vídeo... Vosotros sabéis que para los vídeos a mí a lo mejor alguna vez me apetece hacer algo así un poquito más diferente porque me aburro de mi vida y tengo que hacer cosas... Normalmente el payaso, pero hay veces que... Ay, me voy a poner esto y así soy como más diva y tal y quedó divino en el vídeo. Pero después me veo y es como... No sé, no soy persona de choker. Pero esto podría hacer no solo un choker para una muñeca que sea más grande, por ejemplo una BJD, sino también un cinturón bastante chulo para alguna muñeca. Así que está guay, está guay. Este es cute. ¿Ves? Este, este... Los otros dos, bueno, este no me veo yo. Este definitivamente para una muñeca va a quedar divino, va a quedar épico. Así que muchísimas gracias. Vamos con la bolsita número 3. ¿Qué tendrá la bolsita? ¡Ah! Tiene coleteros. ¡Ah! Tiene dos coleteros. Tiene uno que es... Este me parece adorable. Es rojo y tiene como un borde así como si fuera de bastoncillo de caramelo y uno... Es súper cute. Súper, súper, súper mono. Este lo puedo llevar en las muñecas porque ahora ya no tengo... Pero si tuviera el pelo largo haría aquí el payaso y me pongo dos coletas y me veis mi rollo y mi fantasía Baby Spice. Pero como no puedo llevarlo así en la muñeca, también queda cute en plan para hacer una review o lo que sea y que mientras veáis lo que es el coletero también queda guay. Y por otro lado tenemos también este que es rojo, tiene como peluchito y tal y tiene como lentejuelas rojas. Este es cute. ¿Sabéis qué? También para unas faldas, para una muñeca plisadita, con volumen, para una muñeca también es cute. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Cleps! Puedo hacerte de modelo. En el sobre número 4 tenemos clips del pelo. Tenemos estos azules que son muy monos de purpurina. Estos son guays porque son atemporales. Los podemos poner cuando nos dé la gana. ¡Ah! De mariposita. No me acordaba de estos. Son súper cute. Son de mariposita. Estos me molan. De hecho, llevaba mucho tiempo queriendo... ¡Ah! No, me he despilado entero. Llevaba mucho tiempo queriendo comprar unos de estos de mariposita para Martina. Y los hay azules y los hay también rosas y los he plateados. Esto mola para Martina porque, aunque sean grandes, su cabeza es del tamaño de una olla pequeña. Para que os hagáis una idea, su cabeza es del tamaño... Es grande, ¿vale? Es lo que pretendo decir. Es grande. Estas cosas me encantaría ponérselas a cantera, pero no tiene suficiente pelo en la parte de arriba. Lo tiene muy cortito y normalmente le molesta, así que no lo voy a hacer pasar por eso. Y esto para pajarita para cantera queda adorable. Este lacito rosa, de hecho, tengo ahí uno en la mesa porque se lo puse ayer a cantera y, como os digo, es como que lo nota mucho o... No lo nota, pero no se le ve porque lo tiene aquí atrás, porque no tiene suficientemente largo el pelo de ahí arriba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y para aquellos que digan, pero cantera es un perro, ¿cómo le estás poniendo cosas que son de perra? ¿Qué pasa? Cantera no entra en los estereotipos del sexismo. Después tenemos más pendientes. ¡Oh, mirad qué monos! ¿Los estoy poniendo bien? No, estoy poniendo mal. Es así. Tenemos copitos de nieve. Estos me molan. Estos los voy a usar mucho. Después tenemos estos que son como regalitos. También súper cute. Y estos que son árboles de Navidad. ¡Ah, tengo que probar estos! No voy a hacer tantos vídeos como para poder sacar todos los pendientes de Navidad, pero lo voy a intentar. ¡Ah, que se acaba la batería! ¡No! Esto no le pasa a los modelos profesionales. ¿Y dónde está el cargador? Dejé el cargador abajo, no me digas. ¡No! Un momento, mira abajo, pero he cargado algo que me pasan a ver las cosas. Estoy aquí con el cargador. Intenta no cargarte el fondo de las reviews de Rainbow High. ¡Gracias! ¿Por dónde iba? ¡Ah! Estos pendientes. Tienen dos perlitas, también perfectos para las muñecas. Y atemporales, que nos gusta una cosa temporal. Viervos dorados, también muy cookies. Tenemos aquí otro regalito de estos. O sea, tendría tres, pero a mí no me importa que venga uno porque lo voy a usar yo. Y de hecho, esta estrella me encanta. Que después yo me tiro como horas y horas. No, tampoco horas, no, pero... Me tiro mucho tiempo pensando qué pendientes voy a llevar. Y como se van a ver en el vídeo y tal. Y después cuando estoy editando digo... Eres un puto imbécil. No se ven en el vídeo. ¡Ah! Mira ese brillo. ¡Girl! Como... ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, cuidado. Te dejo ciego. ¡Pam! ¡Ay! ¿Por qué seré tan payaso? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! Estos son súper adorables. Tenemos como un roscón de eso. No sé cómo se llama. Yo se lo hizo a Oliver en su momento cuando tenía puerta. Bueno, cuando tenía casa. Básicamente. Y se lo tenía puesto en la puerta. Y es súper cute. Es súper mono. Ahora lo tengo puesto en lo que es la puerta del armario. Que está aquí atrás, detrás de la cartulina. Se ve cute. Lo que pasa es que desde tanta distancia. Porque después yo no voy a estar así. ¿No? Voy a estar más separado. Yo creo que no se va a notar qué es eso. Y solo se va a ver como algo brillando, ¿no? Que es lo que me pasa con la mayoría de los pendientes. Yo los compro y digo, ¡ay! Son súper adorables. Y después cuando me llegan a casa me emociono porque digo, ¡ay! Los Wolfies les van a encantar mis nuevos pendientes porque son súper bonitos. Y después cuando los pongo en el vídeo es como, nadie se fija. Es como aquella vez que hice el haul de las muñecas que me envió mi madrina. Y me puse como una esfera que tenía como trocitos de manzana chiquititos dentro. Nadie se fijó. Me dolió mucho en el alma. Es como, ¡no! Ah, no se ve, pero en persona se ve súper chulo. Es un bastoncillo de estos de caramelo de Navidad. Se ve súper chulo. Pero estos valen para las muñecas. Estos valen para las muñecas y se ven bien. El 24 me voy a poner algo sumamente estrambótico. Así un pendiente grande. Hay que competir con la Rachel. O sea, con mi madre. Yo la llamo Rachel. Hay que competir con la Rachel. Porque la Rachel va a llevar esos pedazos árboles de Navidad aquí en las orejas. Y a mí nadie me hace sombra. Estos son súper cute también. Y estos me van a quedar bien a mí. Estos son los típicos pendientes que se ven bien en los vídeos. Oh, qué raro. Lo de atrás es... Son cute, son cute. Estos me gustan. ¿Sabéis qué? Me gustan más los pendientes que vienen con lo que es el palito recto. Estos, si os fijáis, vienen con el palito que es como un pendiente normal, ¿no? De persona. Entonces, eso después tienes que modificarlos para que le quepan a las muñecas. Porque las muñecas es un agujero para adentro y ya está. Entonces tienes que modificarlos. Estos son mis favoritos, ¿ok? Estos son los que creo que voy a llevar el 24. Ah, son unos moñitos. Yo estoy loco por los moñitos. Mi madre, yo no sé por qué es hater de los moñitos navideños. Y yo este año le he dicho, mamá, tienes que comprar moñitos. Porque estamos poniendo ya los regalos debajo del árbol de Navidad. Y la falta de moñitos es un pecado. O sea, eso debería estar penalizado por la ley navideña. ¿Qué es un regalo sin moñito? ¿Vosotros sois team moñito o team lacito o team minimalismo? Si sois team minimalismo, o sea, ¿cuál es vuestro problema? Es Navidad. El minimalismo y la Navidad no van de la mano. Yo creo, ¿eh? No quiero ofender a nadie. ¿Se ve que es un lacito o un moñito de Navidad desde lejos? No sabría deciros. Pero definitivamente estos son los que voy a llevar. Estoy mirando ahí porque hay espejo, ¿eh? No estoy aquí hablando con la pared ni hay nadie, ¿sabes? Ojalá huyeron morenazo de ojos verdes. Pero no es el caso, ¿ok? Estoy solo en mi habitación. Perdido en mi habitación. No necesito saber por qué. Si no me pasa el tiempo. Son cute. Me los voy a poner el 24. Definitivamente. Estos son los que voy a llevar el 24. ¡Spoiler! ¡Spoiler! No lo filtreis a la prensa. El 24 para cenar en mi casa con mi hermano y mi madre y la perra. Yo haciendo un gran mundo. Creyéndome importante. En plan de, oh my god, la gente va a hablar de mí el 24. Son súper cute. Tienen como cascabelitos. Estos son cute. Estos molan. Mira. Estos me molan. Me ha sorprendido. Estos me gustan mucho también. Son muy bonitos. Ando buscando desde hace mucho tiempo unos pendientes como los de Fancy Girl, que la tengo aquí. Os lo voy a enseñar. ¿Veis? Tienen como lacitos y después tienen como una cadena y después tienen los pompones. Y me encantan esos pendientes. Pero cuando los he intentado buscar por Aliexpress, no los hay. O sea, los hay pero o son súper grandes lo que son los pompones o súper largas las cadenas o no lo sé. Es como todavía no he encontrado ese tamaño perfecto para mí. Vale. Tenemos aquí la penúltima bolsita. Uy, cabra. Detrás del sobre. Número. No sé cuántos llevo. Wow. Esto tiene muchas cosas. Tiene clips de pelo. Estos me encantan. Pero estos van a ir para... O para mi madre o para mí. Estos me gustan mucho, pero lamentablemente son muy grandes para las muñecas. Quizás para las Noah Dolls. Estos son más para las Noah Dolls. Son más chiquititos que estos. Los hay rojos, los hay verdes, los hay dorados. Súper, súper, súper cute. Muchísimas gracias. Estos sí que me molan un montón para las Noah Dolls. Lacitos, más lacitos. Súper guay. Los hay en azul marino con purpurina. Los hay en rojo con purpurina. Hay uno que tiene a Rudolph. Oh my God. Súper cute. Súper cute. Voy a hacer la sensación de mi pueblo. Después tenemos pequeños Rudolphs cubiertos de purpurina. Ese también vale para las Noah Dolls. Yo estoy haciendo aquí un cagadero, pero bueno, después ahora lo recojo. Me gustaría rápidamente agradecer a mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial pues le voy a mandar un abrazo bien crujiente y un beso muy fuerte a Shelly. Y también a J Díaz, Jesús88, Víctor Sánchez, Paula Alonso, Jason Maicín, también conocido como JJ, y Ubaldo Daniel Amaro por ser los lobos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros en la cueva cercana. Es que no sé por qué he hecho así. Creo que la pelusita esta ha soltado por ahí un pelito y me venía a atacar. A los demás espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba. Comentadme aquí abajo que tenéis vosotros en la colección con los pendientes y los clips de pelo y tal para lo que son las muñecas. Sin más os recuerdo que os podéis suscribir, es gratis, es navidad, hacerme feliz. Y os recuerdo como siempre hago que quieres las muñecas que tienes, te las muñecas que quieres. ¡Gracias!